Una estudiante de enfermería de una corporación de esta ciudad se suicidó propinándose un disparo en la cabeza luego de sostener una discusión con su compañero sentimental. La víctima fue identificada con María Teresa Vergara de León, de 19 años. El hecho se registró el pasado domingo 7 de abril a las 5 y 30 de la tarde en el barrio Los Mayales de Abidupar. Giorcelis Vergara, madre de la docisa, manifestó que nunca estuvo de acuerdo con la relación que tenía su hija con un hombre conocido como Petete. Me decían que él le pegaba en un apartamento donde ella vivía. ¿Tosa de que él no tuviera relación con él? Yo no. ¿Por qué no? Porque ese no era el tipo de hombre que yo quería para mi hija. Es que yo nunca traté con él, yo no gustó de ese hombre. Tuvimos conversación, nunca relaté palabras con él. Familiares de la joven piden a las autoridades que se investigue la muerte de María Teresa. Que hagan justicia, que se declare, que se esclarezca el crimen. Las compañeras de estudio de la víctima manifestaron que ella se había retirado hacia 15 días debido a los constantes maltratos por parte de su novio. Las cosas privadas de ella nunca me las llegó a contar. Sí supe que tenía problemas con el muchacho, que no vivía muy bien, que por lo general él andaba con otra muchacha y eso. O sea, no, pero no supe más nada. Una vez la vi golpeada, me dolió tanto y le pregunté que qué le había pasado y no me quiso decir nada. Solo se le salieron las lágrimas, fue al baño, se lavó las manos y me dijo que tenía miedo.